¿En qué feria lo compraste, Erick? ¿En qué feria lo compraste, Erick? ¿Sacaste de la feria, Erick? Escuchá, escuchá. Escuchá el himno de la alegría. Y ahora ya se viene por ustedes. Yo les dije, les aseguré, si Almirón sale bien, pará, Lolo, pará, pará, ya empezás a interrumpir. Es mi momento, Che. Escuchame una cosa. Si Almirón sale bien de esta, Racing, Colo Colo en Chile el miércoles, y en la cancha de River, son Rambo monstruo, ¿eh? Se van a amar de por vida, porque después de esto ya viene todo tranquilidad. No, fue una fiesta. Llevar a estar abajo. No le roban en esta fecha, le roban en la gran mayoría de las fechas, lamentablemente. Bueno, esta fue la jugada más polémica, venía el gol de San Lorenzo. La verdad que para mí era un gol de ánimo para el 9, que no se le estaba dando tanto los goles, lamentablemente. Es la disputa de balón. Bueno, a ver, ustedes me dirán si es falta, ¿no? Para mí no era falta, porque... Nada. Primero, el valor, el triángulo. Y no solo se están empujando, primero el empuje, el agarrar la camiseta, la primera intención que la da es el de Vélez. Algunos dicen que como ya estaba, ya no le agarraba la carrera, se tiró y ahí se generó la falta. Bueno, después lo analizaremos entre nosotros. Pero lamentablemente no alcanzó con eso. San Lorenzo terminó 0 a 0. La verdad que fue un partido que yo esperaba un poquito más. No, tampoco fue tan, tan picante como supuestamente algunos hinchas decían. Pero, qué sé yo, creo que es un punto que suma a la larga más después de que River haya empatado. Así que creo que a San Lorenzo ahora le tocará por lo menos pensar un poquito más lo que queda de Sudamericana este miércoles y ya el próximo lunes vuelve por la liga. Pero la verdad que no fue un partido muy bueno, Paco. Yo creo que soy el único que estoy a favor del FAU. ¿Sabes por qué? Porque ahí la vemos en cámara lenta y en cámara lenta no aparece FAU. Ahora, si vos la ves en cámara rápida, hay un leve codazo ahí o una mano como que lo tira al jugador en rápida. Si lo ves en lenta, no es FAU. Pero la mayoría que ves en cámara lenta te cambia la apreciación. Yo siento que en el contacto rápido lo empuja un poco y termina haciendo. Edu 2 igual tampoco es un FAU evidente. Parecía un forcejeo normal. Sí, volvemos a lo mismo. San Lorenzo, River, Boca y si vemos los otros partidos lo mismo. Estamos hablando que el arbitraje argentino es pésimo. No es que favorecen a otro. Son malos. O sea, no hay con qué darle. Y si buscamos los otros partidos vamos a encontrar así 800. Pasa que obviamente no tiene la trascendencia de estos equipos que hablamos si pasa esto mismo en Banfield o en otro equipo. Pero esto pasa en todos los partidos. Es muy poco el arbitraje. No, no. Para mí no fue un forcejeo normal. No, no se ve. Para mí no fue falta. Nada. Ni lo perjudican de manera directa a San Lorenzo. Porque saben que es el competidor de River. Y River también lo favorecieron en Atlético Tucumán allá. Contra el de Cano no le cobraron un penal a Borja. Claro, claro. No, y no le cobraron un penal a la vecina. No, porque hay que hablar todo, papá. Era un codazo también arriba. Y si hablamos de Villa, que fue roja, también la de Borja fue penal. No, porque es así. Esta. Daro, sacate la camiseta. Es gol de San Lorenzo. Está bien que llegó una vez después San Lorenzo, ¿no? Tuvo una al final también que se le da la mano a Chila. Pero no es falta esto. No, y aparte. Es un forcejeo entre un delantero y un defensor y se la cobran porque compra la caída del rival. Y aclaremos que es un deporte de contacto, ¿no? No es que los jugadores tienen que correr a dos metros del rival. O sea, obviamente que hay duelo cuerpo a cuerpo. En esta ganó Varejo y es gol. Es más, creo que el defensor ni siquiera se queja en primera instancia. O sea, fíjate, cae. No, no, no. No dice nada de Benuso. Ni protesta. No, no, no. Aparte, ni siquiera es como termina de ser. ¿Se acuerdan del gol del penal que le cobran a Cócaro en cancha Huracán? Que venía siendo un forcejeo de remeras entre el Tonka y él. Entre todo lo que no, entre el Rafa. Ahí, qué sé yo, ahí podés empezar a discutir quién le agarra la remera primero, quién forcejea. Ahí por ahí es un poco más. Acá, la verdad que la disputa un valor. Y entre, como dice el Vasco, es un deporte de contacto físico. No fue ni un metro disputando el bola, entramos a ver quién la agarra. Yo, para mí, la verdad que no era falta. Igualmente, se vivió un clima muy caliente. Un insuba que él le respondió a varios hinchas de Vélez, que la verdad que se les cargó. Sí, pero estuvo bien. A ver, si logramos, adivinálo rápido. Constructor, albañil, obrero. Oh, Dios. Arranca con una difícil. O sea, qué oficio primero, albañil, obrero. Pareciera albañil. Constructor. Albañil. Bueno, albañil. Qué jugador es apodado como albañil. Preguntémosle al chat ahí. Villa dice en los comentarios. Pero qué jugador es apodado como albañil. No sé, alguna pista, juega en el fútbol argentino, producción. Puede ser empezado con una fácil. Que jugador es apodado como albañil. Juega en Lanús, dice. A ver. Era una pareja de jugadores. No, qué difícil. Es que está complicado. Acá ya le damos ayuda. La producción nos mató. Sí. De la década del 60. Lo dice de Lanús. Vamos más fácil que el primero de mayo, muchachos. Vamos más fácil. Pasado. Pasado. No, no, la gente no. No, no. Década del 60 de Lanús. Pasado. ¿Cómo ve la respuesta? Pasado. Acostis y lo pueden ser tranquilamente de ahora. Claro, en Laucha y Santiago Silva, que jugaron juntos. Bien. Está acá el ingeniero. Bueno, el ingeniero Pellegrini. Eh. Pellegrini. Arquitecto. Arquitecto. Pirlo. A ver, arquitecto. Esto es arquitecto del ingeniero. El arquitecto del fútbol. Pirlo, arquitecto Pirlo. Qué jugador, Erick. Masterclass. Bien, le pegamos a una. Vamos. El carnicero. El carnicero. El Incha Martínez. El Incha Martínez. El Incha Martínez. Bien, es que así tenemos que empezar, claro. El doctor. Bilardo. Bilardo. ¿No? Sí, cómo no. El doctor Bilardo. Juan Manuel Hervella. Discúlpenme. Hervella, Hervella. Bueno, no, Hervella, Hervella tiene el título de médico. ¿Entre todo esto? Creo que es médico. Creo que es médico. Tiene razón. Está recibido, Lolito. Bien, Hervella está recibido. Acá, ¿esto es un ingeniero o Ingeniero Pellegrini? Pellegrini, ahora sí. Este sí, Pellegrini. Y papá. Jardinero Cruz. Jardinero Cruz. De Banfield. Ah, sí, sí. Jardinero Cruz. Un guata. Estamos bien. Sábado primero estamos bien. Bien o ediciones. El profesor Alfaro. Tavares, Tavares. El profe Alfaro. El maestro Tavares. El maestro Tavares. Si es el maestro Tavares, ¿verdad? Tavares, sí. Bien, el maestro Tavares. Bien, bien, bien. Para mí era profe, pero bueno. El mago Capra. El mago Capra. Y que hizo mágica con Nardoni para que llegue a Racing, ¿eh? Por eso el presupuesto. ¿Dónde está Brajo Díncula, che? El mago Milet. Campeón con Newell 2004, ¿eh? Yo era hincha de ese equipo de Newell. Qué grande, mago Capra. El panadero. El panadero de Racing. El panadero de la pimienta. El panadero de Boca. ¿Qué es nada? Muy bueno. ¿Cómo contra Barribe? Es el perobo eso. Es un oficio, viejo.